¿De dónde nace el amor? Primero si lo ha conocido. ¿El amor? Y alguna idea tengo. Me han contado algunos amigos que conocen el tema. Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas en mi infancia católica. Dos calles después del infinito ya no hay nada solo esta amarga canción que no debió ser escrita. Un trago al suelo por los bellos momentos que compartimos y es un solo un vacío fuerte que aprieta mis intestinos. No escribo esto para ti sino para liberarme, para sacarte de aquí donde entrar no debí dejarte. Olvidarte de una vez y dejar de ser un preso aunque no sea algo sencillo ya me conozco el proceso. Volveré a mi soledad con fisuras en el alma y lameré mis heridas hasta que logré sanarlas tú. Vuelve a hacer lo mismo y deja que entre en tu falda al primero que suba el autoestima que te falta. Cuando te sientas vacía porque ellos mirarán carne donde yo veía poesía. Hazme un último favor y antes de tocar mi puerta finge que morí hace tiempo que en eso ya eres experta. A veces pienso en ti pero ya es demasiado tarde. La hora de buscarte sería volver y me prometí avanzar. A veces el tiempo me ha enseñado que la que debe importarme no es la mujer que amo sino la que sepa amar. Ya que tengo el corazón partido enterré la mitad y en su lugar planto un ojo pa' cuidarme del peligro. Solo busco equilibrio aunque sepa soledad pues hay que aprenderse a amar vale todo sacrificio. Por ello vuelvo al inicio antes de conocerte. Cuando todo era arte y mi espíritu era fuerte. Cuando miraba al mundo a través de otra lente donde solo estaba yo pero era feliz ¿me entiendes? Seguiré brindando aunque me falte salud y seguiré pariendo versos aunque ya todo está escrito tú. Seguirás creyendo que la víctima eras tú y que merezco una cruz más grande que la de Cristo. I'm sorry, don't worry, the end of the story, my heaven, lost your body, would you feel like you're dirty? I'm sorry, don't worry, the end of the story, my heaven, lost your body, would you feel like you're dirty? Lejos de estar feliz pero cerca de ser libre con mi odio descansando en una casita sin ti. Sé que seguirás prendiendo fuego a lo que te y no viste pero seguiré de pie porque soy un mar sensible. Pero seguiré de pie porque soy un mar sensible. Pero seguiré de pie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!